hola buenas tardes hola buenas tardes espero que me estéis viendo en directo deciros que hoy es domingo y bueno pues hoy estoy en los alcázares de jerez de la frontera deciros que ya hoy se clausura la exposición de pintura de esos tres fantásticos artistas javier barela elisa soria y miguel castilla han estado en los alcázares de jerez durante dos semanitas exponiendo sus obras y bueno pues ya hoy se acabó lo bueno ya hoy terminaron esa exposición tan bonita que en estos tiempos tan difíciles pues ya sabéis que es una forma una manera de seguir manteniendo con vida al arte bueno vamos a entrar para despedir a estos tres artistas de esta exposición tan maravillosa que han hecho durante dos semanas aprovecho desde aquí para mandar un millón de besos chocolate a mi hermana isa guerrero benítez a cristina hoyo y a todas las amigas y amigos que me estáis viendo ahora en riguroso directo y bueno pues os voy a enseñar este último momento del cierre de esta exposición tan preciosa bueno os voy a mostrar un poquito bueno ya ahí veis los cuadros como como se están ya descolgando y bueno la verdad que han sido dos semanas muy muy bonitas donde nos ha faltado pues la visita de muchísimas personas a esta sala tan bonita y bueno pues todo lo bueno termina en un fin y bueno la exposición pues ya hoy ha llegado al final pero bueno os voy a enseñar el recuerdo de lo que ha sido una exposición durante dos semanas preciosas bueno pues hasta aquí me voy a despedir de todos ustedes eh dejó a los artistas recogiendo ya sus obras había hecho una manita espero que hayáis pasado un fin de semana estupendo que mañana de nuevo ya sabéis que volvemos a tener una cita de nuevo no lo olvidéis esta tarde lo mismo sorprendo con otro directo de algo que no esperáis pero bueno vamos a ver si lo puedo hacer os voy a enseñar estos pasillos de este lugar que ahora mismo no hay visita no hay gente y aquí donde hay algunos que otros eh algunas que otras presencias fijaros que salones más bonitos fijaros que salones la verdad que en este lugar se nota perfectamente que hay ciertas energías las lámparas las lámparas son preciosas la verdad que este sitio visitar lo de noche tiene que ser un poco peculiar es curioso pero durante estas dos semanas que ha durado la exposición hemos escuchado en algunos momentos las puertas de la sala cerrarse todas de golpe o abrirse todas de golpe sin explicación ninguna la verdad que el sitio es muy especial bueno aprovecho para mandar un millón de besos chocolate ay mira ahí tengo a mi amiga leo hola leo bueno hoy estoy un poquito más serio por el lugar por el sitio un poco escalofriante también lo tengo que decir eh hay algunas energías por aquí que se mueven que yo las noto una se ve más positiva otra más extraña pero bueno ya estamos un poquito acostumbrados bueno pues deciros que mañana os vuelvo a encontrar a ver en mi programa de televisión mañana lunes de 8 de la tarde a 10 y media de la noche en riguroso directo en mi página web www.videntesjoseguillen.com que mis tarotistas vivan a seguir pues ahí conectada de lunes a domingo cada una en sus horarios las mejores profesionales del mundo lunedia rent ay mi amiga violeta yo también te mando un millón de besos chocolate cariño bueno contadme que tal os va el domingo que tal os va a ver hay seis ojitos por ahí seis ojitos bueno pues espero que estéis pasando un feliz fin de semana que aprovechéis estos ratitos bueno estamos un poquito con la incertidumbre a ver qué es lo que va a pasar en estos días con tema confinamiento no confinamiento bueno ya iremos viendo bueno hasta aquí ya sabéis que se clausura la exposición de hoy estas dos semanas perdón hoy domingo y os mando un millón de besos chocolate a todos feliz domingo nos vemos besitos chocolate chao